Esta voz, soy Mari Sanpere, y ahora más profesional que nunca, pero del circo, pues claro que he leído tu libro. Por cierto, que en la página 37, esto en el Dr. Barnard, hombre, que la gente puede pensar que... No me negarás que aquel tango que bailasteis los dos tan juntitos, dio mucho que hablar. Yo lo único que hice fue intentar enseñarle al Dr. Barnard a bailar la Saldana en Montjuic, pero fíjate como lo haría que terminamos bailando un tango, y por un tango, ¿no? Sí, ya sé que un tango es muy poco motivo. Pongamos tres, y hasta un charlestón. Barnard es un tío muy sabio, esto ya lo sabemos. Ha inventado el trasplante, y muy listo. Mira si es listo que se ha trasplantado a una mujer de 50 por una de 20, pero bueno, lo otro no, porque a fin y al cabo una es casada. Aunque mi marido no sea doctor, pero es mi marido. Pues nada, no te preocupes. En la próxima edición desaparecerá la página 37. ¿Sí? Palabra de Olga Pompeyo. Otra que se quejaba. A quitar más páginas. Quedamos en que Juliana está bebiendo champán. Ah, no.